Oh, 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 oh El campo llega, ya lo saben, por qué tanto ya era macho Llego rapeando, ya no traigo yo un disfrazo No hay un cabrón, ya la hacemos del bron Dicen, bueno, pero hermano, ya va a ser el como un cenebrón Busco la canasta pa' romperla Demasiado rollo, hermano, traigo yo traigo las perlas No hay una mierda que llevo ya mi cabeza Es que le den por el muro a todas las cerdas Que quieren comerme el rabo y la hago yo un jamón Demasiado rollo, ya me llaman Don Ramón No de chavo, pero el chavo se lo clavo Demasiado daño, pero rimo y no me trapo Nadie se compara La gente que sabe que ahora mismo yo vengo del Sahara Qué coño pasa, todo el mundo rima rara Las voto para una señorita llamada Sara Está que a mi derecha, yo voy como una flecha Me sobra mecha y que le den a las esterechas Que no tienen lo que les tengo y está bordo No hay una música de fondo Qué coño pasa ya de mordo No hay música de fondo Yo soy un cachondo por si acaso Yo era hondo Dicen bueno que era bombo Mira, ahí está la policía Yo diría todo el día Lo pasaría fumando amarilla Pero ya me dejé los canutos Yo no igual, soy el puto Disfruto En dos minutos Y en tres también Soy un cabrón que rima Y cuando rimo me parejo un tren ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo tengo el embudo desnudo ¿Qué pasa hermano? Yo traigo el escudo Porque soy un espartano O lo sé de... Pero ya que los vendojo sué Bueno, que le den ¿Quién eres? Soy un cabrón que solo busca mujeres Pero busco mujeres abiertas Y si no, que le den Porque no son expertas Que la pierna moderna La gente que la rima es tensa ¿Qué coño pasa? El capo lo piensa Demasiado rollo mierda inmensa Que yo traigo mi cabeza Mi cabeza se me fue Es dura como un puto fue También como un salchichón pichón ¿Qué coño pasa? Bueno, yo el cabrón soy yo ¿O qué? El norte se mueve como un pavo Yo les digo el pavo También lo hago Así la clavo ¿Qué coño pasa?